Aplausos Para que ustedes les daban preguntas y para que entre todos sepamos, tengamos la certeza de que vamos a sacar adelante a este país. Y nos vamos a permitir que no hayan los deberes y no hayan los deberes. Aplausos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, veintiuno, veintidós, veintitrés, treinta y cuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, veintiuno, veinticinco, 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 ¡Vivos se los llevaron, vivos los creemos!